Concluyeron los trabajos de verificación técnica en la zona de Hidrovía, Río Paraná, Paraguay específicamente en el marco obviamente de este tema controversial denunciado por varios países de la región el cobro del peaje en el paso fluvial en territorio argentino una imposición unilateral según acusación de las diferentes representaciones diplomáticas una delegación paraguaya participó obviamente de esta inspección el director de la Dirección Nacional de Navegación y Puerto, Julio César Vera dijo que tras una reunión Paraguay podría aceptar el pago del peaje en la hidrovía lo que sería sin duda un nuevo revés del gobierno para el gobierno de Santiago Peña en menos de 100 días de gobierno Argentina exige el cobro de una tasa de 1.47 dólares por tonelada de registro neto para embarcaciones con bandera extranjera y 1.47 pesos argentinos para las embarcaciones de su misma nacionalidad con bandera argentina hasta ahora la postura de Paraguay es que el pago no corresponde un capitán de la Marina Mercante, algunos peritos, un ingeniero nuestro de la ANP es un ingeniero hidrólogo, todos ellos están acompañando, están acompañando esa travesía en un tren de barcazas de 16 barcazas, de 16 barcazas anoche tenían que permontar en un lugar que se llama La Paz y esta mañana tenían que reanudar la navegación hasta el puerto, hasta llegar esta tarde al puerto de Santa Fe y concluye ese viaje y esa verificación in situ donde participaron técnicos de todos los países de todos los países es decir, Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay, naturales de Argentina que son los anfitriones entonces, en posesión de estos datos cada delegación va a profundizar el análisis de costo que presentó Argentina ¿Este caso Paraguay va a cambiar su postura o cree usted, a pesar ya de estas revisiones técnicas, nosotros seguimos teniendo razón de decir de que no corresponde ese cobro que Argentina intenta hoy maquillar o justificar? No, la postura de Paraguay no es una postura caprichosa ni carente de fundamentos si nosotros visualizamos con mediana claridad que existen fundamentos para el cobro de una tasa de peaje nosotros aceptaríamos no, 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 no nosotros no podemos actuar con criterios empíricos ni caprichosos en este tema pero la postura que asuma Paraguay va a ser conteste va a ser unánime con la postura de los otros tres países entiéndase Estado Plurinacional de Bolivia República Oriental de Uruguay y República Federativa de Uruguay